¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece haber salido cuando la tocaba el arquero Auquilla. ¡Suscríbete al canal! Tiro de gina que va a levantar Namila Liohi. El líder goleador de este equipo con cuatro tantos suelos que va de campaña. Cobra Liohi. Perota por arriba. No hay nadie. Va sacando Matthew Odol. Termina ganando Kuyae. La termina recuperando ahora finalmente Casimir. La levanta Casimir. Ahora buscando en el área. Xavi. Llegó hasta el fondo. Xavi la metió al medio. La va ganando ahora para que venga el remate al arco por parte de Sangante. Sacó la defensa acá por intermedio de Colán. Se lo perdió el Capitán Sangante. La quiso colocar pero bien ubicado estaba Colán. En el pase de Loi Nego para conseguir a Xavi dentro del área. El balón atrás. Aquí la aguanta. El Capitán Sangante. Creo que bien sacó la pelota. Mejor ubicado imposible allí por parte de Maxine. Abre Kuyae en la cancha. Recibe la pelota ahora y se escapa con balón dominado Casimir. Le quiere pegar. Le pega mal. Casimir se resbaló cuando fue a pegarle. El arco se molesta. Josué Casimir con toda razón porque era una gran posibilidad ahora para el de A. En primera como en segunda. Más que todo en la segunda. Udol para levantar el centro. Saca arriba la pelota. Sangante. El remate desde afuera desviado. Sin problemas para el arco de desmas. La oportunidad ahora para la mincámara. Arriba el corte que realizaba. Y Aruna Sangante. Se escapa Kevin Van der Kerhoff. Van der Kerhoff. Sigue Van der Kerhoff. Kevin Van der Kerhoff. Se quiere meter al área. Le pega. Cruzado. Tapó. Tapó. Tapó Arthur desmas. Sigue el peligro. La ganaba Zabali. El remate de Van der Kerhoff. De las manos ahora de desmas. Se llevó la pelota dos veces el arquero del Leap. La primera del partido. La más clara. La mejor del encuentro fue para Kevin Van der Kerhoff. Zapatazo desde afuera. Y no es casualidad esto para el Mets. Anotado en esta campaña el Mets ocho goles. Cuatro de esos goles han sido fuera del área. Para el equipo Granate. Tiene buena pegada desde afuera. En el Mets. Salmier le pegó también desde afuera desviado. Viene para levantar el centro acá a Zoro. La pelota iba al segundo palo buscando a Chek Zabali. Se perdió esta ocasión para el Mets. La lluvia no para. La lluvia más intensa ahora. En el estadio San Sanforear. Pero le faltan los goles. ¡Casimir! Intenta Casimir. No puede. Le sacan la pelota. Va ganando ahora Zabali. La perdió ahora la Mincamara. La recuperaba Kuyaev. Se la pegó finalmente a Colán. Bueno. Se quitó a uno. Se quitó a otro. Largo servicio para Kevin Van der Kerhoff. Van der Kerhoff. Un espacio. Van der Kerhoff. La metió al medio. El remate al palo derecho por parte de Yohel Azoro. Casimir. La tienen a Mila Liogui. Dejando para Mohamed Bayo. La aguanta Bayo en la entrada del área. Bayo. Dejando la pelota ahora para Kuyaev. Otra vez con Bayo. Parecía estar adelantado. Todavía fuera de lugar. No termina ganando Casimir. 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 Sigue Casimir. Casimir con el centro. Sacó la pelota bien ahora Ismael Traore. Listo para pegarle el Metz. El remate al arco. Tapó. 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 Artur Desmas. El tiro libre de la Mincámara. Ha podido ser el primero para el Metz. Tapadón de Desmas. Para enviar la pelota al lanzamiento de esquina. Y va el ángulo de esta pelota. Ya. Tiro libre en favor del Leav. Cuatro en la barrera del equipo Granate. Listo para pegarle en el cuadro. Azul cielo. Allí. Nabila Liogui. Todo listo para que le pegue Nabila Liogui. Se acaba en la primera mitad. Listo Liogui. Al Liogui que le pegó. Toda la barrera la ganó Sami. Como no lo puede hacer en este partido el Leav. Todo listo para la segunda mitad. Arrencan los segundos 45 minutos. De este Metz frente al Leav. Para la pantalla de Bing Sports. En Bing Sports Extra en Español. Les acompaña para este segundo tiempo. Jesús Eduard Acosta. No hay modificaciones en el Metz. No hay cambios en el Leav. Para la segunda parte. Cero a cero el partido. Sin problemas este con. Este córner en favor del equipo. Del Metz en defensa del Leav. Atrás Casimir para Abdulayet Oure. Oure para levantar el centro. Pelota para Nego. Nego. La alcanzó Nego en el área. La tiene Nego. Lo hay Nego. Centro de Nego. El remate a largo. Fuera. Se lo perdió Mohamed Bayo. Que entraba desde atrás. Para pegarle con todo el palo derecho de Uquilla. Y se lo perdió el Leav. Van der Kerhoff. Levanta el centro Van der Kerhoff. Pelota al área. El remate a puerta. Fusilaron acá. Al jugador del Leav. Cuando llegaba para rematar con todo. Abley Jalow. Uf. Uf. Abriendo la cancha Quechda. Remate desde afuera. Que controla bien el arquero Uquilla. Atrás para Nego. Nego. Gran Sir. Gran Sir. Sigue Gran Sir con el centro. Las manos ahora del arquero Alexander Uquilla. Se agregaron cinco más. Al 90 más cinco van a estar jugando Metz y Leav. Por esta fecha 10 en la pantalla de Vinesport. La pelota de Gran Sir. Abdulayet Oure. Viene Casimir. Se mete al área Casimir. Sigue Casimir. Levantó el centro. Más bien dispara a Nego. Lloyd Nego. Sigue Nego. Nego abriendo para Antoine Juju. Juju para levantar el centro. Sacó la pelota. De manera increíble acá. Ismael Traoré. Cuando lo va a pitar. Pitó. Pitó. Pitó al principal del partido. El señor Akim Beneljachi. Esto se terminó en Metz. En el noreste de Francia. En el estadio San Forián. Empate a cero entre el Metz y el Leafor. La fecha 10. La fecha 10. ¿No? La fecha 10. La fecha 10. La fecha 10. Gracias.